Que el Banco Central Europeo alerta de que la economía de Europa puede entrar en recesión el próximo año, a ver si nos la ponen los compañeros, esa noticia, ahí la tenemos, esa noticia más bien va a ser sí y sí, ¿no? Porque según los datos que esto está diciendo, España estaría en estancamiento este año y el año que viene puede entrar en recesión claramente y acompañarle al resto de Europa. Vamos a ver, España estará en estancamiento antes de que finalice el año. De alguna manera, ya lo ha dicho Luis de Guindos, no lo ha dicho, que prácticamente ha dicho que el año que viene es muy probable que Europa entre en recesión y que tal vez a final de este año. Y España, no se olviden ustedes, es el último de la cola. Somos los que peor hemos gestionado la economía en los últimos desde la pandemia y antes también. Pero bueno, desde la pandemia. Somos el país que más se ha empobrecido, el país que más se han deudado. Pero yendo a temas ya más concretos que le van a afectar a la gente, ahora mismo con los tipos de interés que siguen subiendo y van a subir disparadamente en el mes de julio cuando el BCE deje de comprar deuda soberana. Bueno, el Banco de España está diciendo que aquellas personas que tienen hipotecas, la hipoteca media, va a subir 1.500 euros. Pero los analistas y los que hemos calculado más o menos esto estamos pensando que van a ser 2.500 euros. ¿Se dan ustedes cuenta lo que supone para una familia española empobrecida? La mitad de las cuales ya no llegan a fin de mes. Que para poder seguir pagando la casa donde viven, la hipoteca de la casa donde viven, les va a costar 2.000, entre 2.000 y 3.000 euros más. No los 1.500 que dice el Banco de España, que siempre vamos a ir por detrás de la realidad, conscientemente hablando. Es decir, que nos están mintiendo conscientemente. Entonces, la situación es tremenda. Pero, ya verás, yo creo que en dos o tres días se va a publicar el IPC de este mes de junio. Y a pesar de que esta mentira con patas, que es Nadia Calviño, está amenazando con pena de muerte a la gente del INE, que están acojonados, y van a dar, por tanto, una cifra muy por debajo de la realidad, porque están sometidos a una presión que un funcionario no se puede permitir, porque se juega las cosas de comer. Yo no me las juego y por eso puedo decir lo que creo que es la realidad, porque lo conozco. Pero, lo que quiero decir es que la subida de precios del mes de junio va a ser muy superior a la subida de precios que ya tuvimos en el mes de mayo. Entonces, la situación, pero sobre todo y ante todo, la caída de la producción es tremendo. Miren ustedes, el sector industrial, que es el segundo más importante, en la época de Franco era el primero, porque la industria era el 36% del PIB. Ahora es el 14%. Es decir, la transición nos ha llevado de ser una potencia industrial a ser un país de enchufados y de camareros. Bien, la industria, lo que queda de industria en España, es que ha pasado de crecer en el mes de enero un 4,3% interanual a caer un 0,4% en abril y las cifras de mayo van a ser muchísimo peores. Es decir, la economía española está yendo cuesta abajo y sin frenos desde el mes de mayo y a esto se va a unir la mayor infracción y se va a unir el hecho de que no vamos a poder conseguir el dinero para financiar los 2 millones de enchufados que hay metidos en las autonomías y sitios similares y no vamos a tener el dinero para financiar los 21.000 chiringuitos que hay.